METETE CHAMAS Vamos a comentar los BEMAS Si los BEMAS se caen, yo la empuje Si los BEMAS opinan, yo no estoy de acuerdo Si BEMAS falla, yo la critico Si los BEMAS tienen 100 haters, yo soy uno de ellos Si los BEMAS no tienen haters, yo estoy muerto Ay, la sol, me encantó pero iluminada Me veo linda, ok, me veo bella, ok Los BEMAS 2021 Bueno, chamo, el primer cambio así que note es que los premios por fin tienen público Por fin invitaron gente para esa vaina Porque la gente que fue era gente que ya estaba vacunada Tú ya te vacunaste, no veo Admito que Taylor Swift me dio risa porque todo el mundo estaba estresada Siendo quién le iban a dar los premios Que si una se robó el premio y la otra no ganó Y ella comiendo y tomándose tragos con la gente Salieron las fotos, yo me reí La Lil Nas, ella fue la cenicienta Ella se fue más cenicienta que la cenicienta Que ustedes vieron esa película, chama A Camila le hicieron la marda con esa película, chama, mira No, 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 no Yo, 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 yo Gracias, mardita Tu mamá cuando te pide que te pongas pa' la foto Mami, la Scooter Brown Sabes que ella siempre va porque ella es manager de la Justin La Justin estuvo ahí y ella cantó Y a esa marica le gritan Tim Taylor Atrás de ella, chaman la Swifter O sea que ella pasa por la calle y le gritan Tim Taylor, mamá huevo ¿Cómo es Tim Taylor? No, si yo fuese ella yo no voy Yo no salgo, yo me quedo en mi casa Chama la Olivia Rodrigo A mí me encantó, así como tipo niñita Tipo mariposita Camila Cabello, chama, te la regalo Ella se fue vestida de regalo Cuando la vas a regalar Normani se ve arrechísima Me encanta esa combinación del negro con el blanco Fue chama la Billie Liz Esto es lo más feliz que nunca Yo la veo bipolar Mami, la Billie La Big Ne Coño, parece el clon Tú sabes que ella tiene un clon, chama, la Melissa Yo siento que esa es la Melissa Y comenzó el show, chama, bueno Comenzó Madonna Ella llegó Dijo Buenas noches, poliedro Y se fue Porque sabes que los demás están cumpliendo 40 años Y Madonna tiene 40 años No, yo creo que tiene más Pero ella fue de las primeras que inauguró Y los demás la pusieron como una conmemoración Como un homenaje Chama, me encantó Pero ella peló el culo Only fan Coño, 40 años En TV, ya está mayor Bueno, pasó ella Y después pasó la Justin A cantar la cancioncita de Yalani Eso estuvo bien Aunque no entendí la gorra de la Justin Yo no la vi en ningún momento Yo vi fue la gorra O sea, yo a ella Yo no le vi la cara en ningún momento Ella no sabía si era formal o casual Ajá Y de repente salió la Olivia Rodrigo No joda, bien por ti Ay, noche mami Me da cosita con la Olivia Rodrigo Porque la tienen calla piada Porque marica Esa canción O sea, escucha esto Y ahora Tú te acuerdas la de Paramore Y la de Paramore se arrechó Y le dijo Mira, maldita Pero tú me vas a copiar mi canción completa La plagio Rodrigo entonces Y ahora la Olivia Rodrigo Le tiene que dar 50% de todas las ganancias De esa canción a la Paramore Nah, huevo, nah Pero esa presentación Yo la anoté a ella como sin aire Chama, como cansada La criticaron mucho Porque se le iba el aire Como sin aire Estaba saltando Y good for you Ella se la quiso tirar de arrecha Y ella partió la cámara Niña, tú podías hacer eso Niña, pero demandada La que parte la cámara entonces Yo creo que tú no podías hacer eso Yo creo que tú vas a salir demandada Y aquí viene el peo Porque le dieron la canción del año Y eso fue una coñaza La guap La dynamite La driver license Dualipa Levitating Una ahí que sacó la Bruno Mar Ganó la driver license Y eso fue peo Con todo el mundo Nadie estuvo feliz con esa mierda Nadie Pero nadie Que si no era por el chisme La Sabrina Carpenter Que al final el otro era marico No sé No se sabía de esa niña La gente estaba picada Picada Parecía la Dallas Review Todo el mundo le cayó encima Hasta a mí me cayeron encima Mami Horrible 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 Una vaina horrible Porque la que más tenía votos Era BTS Entonces yo quiero explicar Ajá Aquí es donde entro yo Porque salió una noticia Tú te metes en la página De los términos y condiciones De los premios La programa entonces La que tiene en términos y condiciones Pero bueno Salió una noticia que dice El patrocinante que hace Tiene derecho de seleccionar La ganadora Su discreción Y podría considerar El número total De sus votos O sea que se puede escoger La persona que sea Considerando Los votos Totales O sea que Si tienen que ver Pero al final Puede ganar la que sea Yo siento que fue Porque no fueron Chama Eso se sabe No me vengan a decir Que la gente no sabía Que si no iban No ganaban No me parece que estén diciendo Que esa mierda No se merece esa mierda Porque si tú quieres un premio Tú vas a los premios Mami Te lo presento Ok a lo mejor Roja no fue La otra no fue Pero entonces Si tú no vas ¿Para qué tú quieres el premio Mami? Además ellos estaban Haciendo otras cosas Ellos se estaban reuniendo Con el presidente de Corea Para dar una charla En la ONU ¿Sabes? Si ganaron No fue que no ganaron Ganaron mejor canción Pero mejor canción del verano Me encantó Ganó mejor coreana Como debe de ser Y mejor grupo Como debe de ser Hola chama Somos BTS Ya sabemos Que la otra carajita Ganó Pero no le manden odio Ni a ella Ni a la divasa Marica ¿Y yo qué digo? Las amamos Y las extrañamos Gracias Vamos a hacer como la miniatura Ay ella como que también ganó Mejor presentación en vivo Con la misma driver licencia Ah bueno Y algo que si puedo decir De la Olivia Rodrigo Es que la Olivia Rodrigo Por lo menos Me cantó Chama Porque no Ninguna en esa mierda Me cantó Todas ponen Lo que hacen ellas Es ponen unas canciones Y ellas hablan Encima de la canción Y ella dice Bueno yo ya cante No mami Eso no es así Olivia Rodrigo Te puedo decir Que fue la única Que ella me cantó En esa vaina Obviamente No te lo voy a negar Tuvo sus problemas Más de respiración Pero bueno Se ve que la gente Te odio ver a mujeres exitosas Hola soy Doja Cat Y estoy cansada De cantar La Seizo Marica Ya fue la host Pero échala loca La Doja Cat Es la que más tiene oyentes Ahorita mami Se llevó por los cachos A Nicki Minaj Se llevó por los cachos A la Meganty Stalium Se llegó por cachos Todas Marica ¿Cómo se llama La comiquita esta? La de las pájaras Mami igualita Ella se cambió 20 veces Ya llegó un momento Que hasta una silla Se puso en la cabeza Yo no entendí Imagínate que yo Llegue unos premios Así chamanos Ah bueno mami Una vaina burla De la Nicki Minaj Pero una vaina burla Mami burla Porque ella iba a cantar Sale una noticia Que ella ya no iba a cantar Puso un tweet Y puso Después les explicaré Por qué Y yo digo Coño que raro Y que supuestamente Ella quería ir con el marido Y como el marido Es ofensor sexual Ella no puede estar cerca De lugares de niños Y parece que los demás Fueron al lado De un lugar de niños Y ella defendiendo Un ofensor sexual No mami Porque eso es un peo gigante Porque yo eso Yo vi un tiktok Porque la caraja Que fue acosada por el marido Recibió múltiples llamadas En Nicki Minaj Diciéndole que borre todo Que retirarán los cargos Chama yo te mando plata Pero no digas nada Bórrame todo Y la tipa no quiso Entonces madre peo Pero bueno Espero que se mejore todo Yo entrando Como micrófono Para ver si me dejan En los Bmas A mí que yo salí Yo estaba viendo En los Bmas Me vi en la pantalla Y me reí Quedé así como loca Quedé así como en un multiverso Ah bueno Hubo peo Porque artista del año Me la ganó Justin Bieber Que eso fue burla Porque teniendo a Ariana Grande De doy acá Olivia Rodrigo Taylor Swift Y me vas a poner A ganar a Justin No entendí Otra que yo no entendí Fue la Cheran Diciendo que Ay que los Bmas Eso ya no la daban Que algo tenía que pasar Pero ella es parte Del problema entonces Porque ella lo que hizo Fue salir con una camisa negra Entonces no hables Ay a mí de verdad Que esos hombres básicos Así no me parece De verdad que siguiente En cambio la Lil Nas Es una marica que la da Mira la Lil Nas Eso fue una putería Mami salió desnuda Agarrándose el huevo Mami fragatera Mami el boxer rosado Mami eso era un sauna Hombre con hombre Eso era el infierno Mami Me encanta Después salió la Camila Cabello Cantando a la Don Goye Yo la primera vez Que escuché esa canción Yo dije Uy satánica Me dio de todo Porque suena una vaina Como chango Eso pareció un rezo Chama Yo no sé Pero después le agarré Y ahora me encantó Chama Eso fue la convención De Sarsa Casino Pero se dio divino Fue de aquí para allá De allá para acá Me dio el culo Ta 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 Dale marica Dale Dale marica Dale Dale marica Dale Dale marica Dale Ah bueno Una cosa que a mí No me parece Es que la están criticando Por su peso Mira eso Chama no Y bueno Chao Méndez Ella tiene salud A Joya Khan De verdad que le mandamos Una felicitación pública Chama por fin La dejaron cantar Otra canción Ella no se sabía Otra canción Que no era la Seiso Pero eso fue Porque la disquera No la dejaba cantar Ninguna otra canción Que no fuera la Seiso Es más Es más hasta salieron Unas fotos De ella cansada Cuando le tocaba A Selva De que estoy Ya cansada De Seiso Otra canción La dio mami Fue la Normani Y me pareció Arrechísima Tiene demasiado talento Y eso que la confirmaron A ella de último minuto De relevo Por Nicki Minaj Ella tuvo dos días Pasé eso Y me encantó Chama Eso fue un lesbianismo Así de repente Chama Riquísimo A mi Normani Me baila Así yo me vuelvo Lesbiana Es arrechísima Nadie la supera Nadie está a su nivel Hay otra fue La Ozuna Que la Ozuna Que va a sacar canción Con Ozuna Blackpink Y Megan Thee Stallion Mayonesa Salsa Tomate Y mostaza El negrito Claro Ozuna Mejor coreografía Bueno la Harry Style Con la Trin Mi Winkine Que ella no bailaba nada Que estafa El lado tóxico De las Armi Otra vez Chama No son todas Porque yo sé Que no son todas El mejor artista nuevo Yo dije Bueno Nadie tiene más impacto Cultural ahorita Que Olivia Rodrigo Porque la otra Que le hacía la competencia Era la Kit LaRoy Sí Muy bonita Y todas las dos Cancioncitas de ella Pero cuál es el impacto De ella No existe Ah bueno Video del año Que es la más importante O sea Por eso se llama Vemás Porque es video Musical a la guau Ganó la Lil Nas Con la Kami Bayurne De verdad que Yo no la tenía considerada Pero me gustó Eso que pasó Echa la loca La marica se montó Que si no lo han visto Ese video Vayan a verlo Porque ese video Es arrechís Ah Y una categoría Que me reí Fue mejor latina Que Lielis Con Rosalía Pero Latinoamérica Es tan burla Sí Como para complementar Con el público portugués Anita Que la había en tendencias Los fans de ella Estaban muy felices Porque era la primera vez De una brasileña En el escenario Marica Se cayeron a coñazo Y lo ve más Ah Primera vez que eso pasa La machingunkeling Con la Conorma Gregor Esas no las invitan más nunca La tuvieron que hasta Sacar rastrada Chama yo Con cuatro tragos encima Epa Epa las que se me están peleando ¿Qué pasa mamá huevo? ¿Qué? ¿Qué? Epa Epa Vete que te voy a caer Río maldito ¿Qué pasó? A ver qué pasó Pero qué pasó Ay no 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 Sáquenme de aquí Mira se volvió loca Vengan Venganse Venganse Salganse de ahí Yo quiero un puto Marica Bueno ese peo Bueno ese peo no se sabe bien Pero la vaina fue más o menos así Eso fue un malandrismo Que eso me encantó Porque la Megan Fox La Corny Kardashian Y la Brick La Vigne Todas con su malandro Yo quiero Ay eso fueron los B más Hasta coña se ha salido Nunca espero nada de ustedes Y aún así Logran decepcionarme Ay mañana la Met Gala Marica Qué nervios Bueno chavas Eso fueron los B más 2021 Espero que les haya gustado Denle me gusta Yo me voy corriendo chava Porque ya la Met Gala Debo que vestirme Arreglarme y hacer video Chao